...de presentarlo es el Alejandro Iglesias. ¡Bravo! ¡Viva! ¡Viva, viva, viva! Que venciera en AM junto a Luz, si no se anima solo. ¡Ahí va! ¡Sexy! ¡Atrevido! ¡Viva! ¡Aposo! ¡Juntador de objetos! ¡Tanchito de la cancha! ¡Por onda, por onda! ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Mancho! ¡Ale, bienvenido! ¡Gracias! Un placer tenerlo tener un informe. ¡Sí! ¿Por ustedes? ¡Ale, cancha! Y finalmente se fue uno de los favoritos. No eran pocos los que lo veían en la final. Y sin embargo, Alejandro se fue expulsado el domingo pasado de la casa. Desde el principio se definió como tímido y solitario, pero sobre todo lo definió su discoria de género, que no tardó en explicarle a los otros participantes. ¿Vos conocés lo que es la discoria? ¿Vos conocés lo que es la discoria? ¿Vos conocés? No. Cuando una persona me hace un grupo de... o sea, psíquicamente se me hace un... ¿Cómo me ves ahora? Yo soy trans. En mi caso yo nací con un cuerpo femenino. Mi sentir todo el tiempo fue masculino, ¿me entiendes? Desde que tengo conciencia. Se hizo muy amigo de Luz y formó parte del grupo de Cristian Luz. Apenas ingresado, Johnny casi acercó a Cristian Luz. Y desde ese momento, Johnny fue el archienemigo de Alejandro. ¿Vos conocés lo que pasa por eso no hace tanto? Pero está bien, ¿no? Igual. Pará, pará. A mí me chocó un poquito cuando nos ponés a... No, bueno, no te compares con nadie. No, no te compares con nadie. Eso repercutió en la relación con Cristian Luz. Nosotros con Chaván, de entrada teníamos buena onda. ¿Entendés? Porque viene alguien que no te va y pegaba buena onda. O sea, es un planteo de criatura. ¿Cómo? Y si te fuiste, está todo bien. Pero después seguí con tu postura. No, porque eso, porque te lo tomás muy grande tremenda. Le estás nervioso al pelo, boludo. ¿Sabés por qué? ¿Vos tenés ni idea por qué estoy nervioso yo? Pero es que no te tengo que explicar nada. Vale, vale. Y después rompe la buena que me volví de mí en estos lados. Bueno, eso me rompe la buena mi. ¿Y qué le importa, Miguel? No, después he hecho con un hombre más. ¿Qué le pasa? Lo consideran irasible, persistente y excéntrico. También se dice que intentó seducir a muchas de las chicas de la casa. ¿Se muestra así? ¿Ah? ¿Se muestra así? ¿Ahora? No, no. No, no. Yo te molesto de aquella cosa. No, no, no. Y vamos, te muestro los otros, pero no te lo he dicho. No, no, no. No, no, no. Tamara, Alejandro, Solán, Semiliano, formó parte del grupo contrario de Cristian. Intentaron llevar a cabo una estrategia con el fin de que alguno del bando de Cristian quedara en plaza. O sea, hemos estado uno de los humanos cuando morimos los cuatro y vemos qué podemos hacer. Pero el plan no salió bien. Fueron esos cuatro los que terminaron en manos de la decisión de la gente. Quien hoy debe abandonar la casa de gran hermano es Alejandro. Y ahora, uno de los jugadores emblemáticos de desde afuera a todos los que quedaron adentro. ¿A quién imagina, ganador? ¿Alguien puede hacerle frente a Cristian, o? ¿Cómo? ¿Se viene un nuevo Alejandro? ¿Cuántas preguntas podemos darle aquí? ¿Cuándo ves esos informes, te sorprende algo? ¿Es la imagen que vos querías dar? Sí, 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 yo siempre estoy seguro de la imagen, no sé, que la mantuve siempre. Está bueno verlo, todo esto, sí. Me encanta verlo. Me prendo como si estuviera viendo un... O sea, acá, 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 exactamente. Y básicamente, lo has dicho muchas veces, pero quiero que te vuelvas a contar. Tu idea, al entrar a gran hermano, ¿cuál es bueno? Dispundir un poquito de lo que es la historia de género, porque justamente yo, al ir a juzgado, hasta el mismo abogado me dijo, esperame que investigue porque no tengo idea cómo agarrar el caso. Y eso me pareció una falta de información terrible de todos lados. De la sociedad. De la sociedad. De todo. Exactamente. No sabían cómo empezamos, no encontraban la punta. Para satisfacer una necesidad tuya, que se manifieste que era muy pequeño. Me asolaba un accidente de un montón de género. En mi caso. Hablando de tu historia de vida. Y en el informe es que, bueno, cuando lo contabas como un chico, y lo quise salir a una plantita por luz, y vos te sentís hombre desde muy pequeñito. ¿Tenés algún recuerdo en especial, alguna sensación? De chico. De la primera infancia, de chico. Exactamente. Eso, nada, lo dije en un montón de películas psicológicas. Que desde que tengo primeros recuerdos de la inclinación por jugar con juguetes de chico, fue por la ropa, me molestaba muchísimo vestirme, que me quieran vestir de nena, y todas esas cosas. Me molestaba mucho, me deprimía ya de chico. ¿Y estamos hablando de qué edad, Ale? Y no te quiero mentir, tres, cuatro años, para el culo, yo. ¿Y a tu casa, o sea, aceptaban esto, lo jaban con, digamos, de repente, su mamá te decía, si no te pones un vestidito, te pones un pantalón, ¿no? ¿No había como, sin quererlo, se esforzaba más, este, al interior, sin querer. Sí, se esforzaba un poquito. Sobre todo por la desinformación. Exactamente. Teniendo en cuenta también que éramos diez hermanos, dos seguidos, era una cosa que no me podía prestar atención solamente a lo que me pasaba a mí. Éramos todos. Y hacía mucho, mucho para terminar. Claro. Y me parece muy valiente también, de su parte, y muy sanador, esto de, bueno, de comunicarlo, lo hablábamos con Luz el otro día, y bueno, sacarse ya como ese peso, de encima, ¿no? ¿Te sentís más aliviado? Sí, muy, es más aliviado. Si comparamos de hola, cuando te abrió, si mira la puerta, y cuando saliste, ¿ahí otro? No, me sentí como aliviado antes, ya fue una decisión, digamos. Ah, ok. Ale, me voy a preguntar, cuando estabas en la casa, tuvieron fotos tuyas, que estaba, bueno, vestida de mujer, o sea, como naturalmente, de chica, y después hubo una transformación, ¿a qué edad fue esa transformación, donde realmente empezaste a convertirte como hombre, empezar a actuar directamente como hombre, sin necesidad de estar disimulando? A partir de los 18, 19 años. ¿Vos esperaban la edad legal, o fue simplemente porque ahí te pudiste plantar contra tus padres? No, no, me pude, como, convencer yo mismo, o sea, ¿Había duda? Sí, claro, exactamente. No, no había duda. Por ahí no era la palabra convencer, sino que, como, que, fue la, justamente, la psicóloga, dijo, coincide con la edad, de la mayoría, o sea, con la mayoría de edad, el poder tomar esa decisión, ya, que no me importe más nada de lo que me diga. la mirada del otro, la mirada del otro, no la mirada. ¿Y había algún confidiente tuyo que vos ya compartes esta decisión, o sea, que ya habías hablado, venías, o sea, rumiándolo con alguien, trabajándolo con alguien, en un fútbol, o fue solito que te pasa todo eso? No, no, solo no, por ahí no me había podido solo, por eso tengo que agradecer muchísimo a una vecina que yo tenía en ese momento, que había enfrente, llamando a él, ella, un día yo tenía 16 años, o sea, estábamos tomando mate en la puerta de la casa, y me lo sacó, así, me dio toda la confianza, ¿te había dado cuenta de eso? Claro, me dijo, yo sé que sos especial, me dijo que no, que sé que algo te está pasando, yo sé que estás sufriendo por algo, te quiero decir que no te da la confianza del mundo, que vengas, que me lo digas, bueno, me quedé un poco duro en ese momento, pero después, sentí la, la confianza que ella me dio, y, fue la primera con alguien, la que condeció. Y así como le pasa a otros, trataste de revertirlo, o sea, trataste de ver, no, que decías, no, bueno, voy a ver si intento con los varones, algo, o siempre fue como, si viste el paso, jamás. No, ni una duda, nunca. Y Luz se mira como yo, no, es lo que es eso, y se emociona también, tiene como una cosa, que usted está de cuidado, y te acompaña, y está bien, y no sé yo, ¿por qué crees que ocurre esto, entre los dos? Es que no, no sé, como que no lo puede, no se puede explicar, digamos, fue una cosa así mutua de, de empatía hacia el instante. Claro, por algo, yo fui directamente a ella a contarle, esa noche, ¿Vos te interesa que ella, que ella, no, 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 no me expliqué, por eso lo extraño, si yo me hubiera acercado, sabiendo que ella era, eh, ¿lesliana? No, ¿sabiendo el término? Si me hubiera acercado por eso, dirían, bueno, se acercó, porque se pensó que le iba a entender, porque más o menos estaba en la misma situación, eh, pero no, no, me acerqué, porque me dio algo, porque me dio algo, exactamente. ¿Y vos no? ¿Y qué tenés identificado con él? En esto de una lucha, tal vez, contra el mundo exterior, ¿no? En la lucha, y en el, de romper con los que han vencido, por ahí, el no tener un aposo, que por ahí no se entiendan tanto. Y tú como sola en el mundo, y él solo en el mundo, en ese sentido. Sí, por ahí sigue. Es como, es una medición tan rara, porque me emocionante, que había 19 personas dentro de la casa, para él, para que lo fuese a contar. Y, de casualidad, yo estaba en la reposera, vino, se presentó el traje, hablando, 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 me lo, y aparte fue muy loco, porque él lo comió en una película. Respóndame. El hombre no llora. Es que loco, lo que estás rozado, porque se iba a preguntar, es si se sensibilizaba, y si lloraba. Me cuesta un poquito, lo tuve que hablar con una psicóloga, y todo, porque, por el último año que tuve, que fue muy, muy, muy jodido para mí, me la pasaba llorando. Me la pasaba llorando todo el tiempo, y cuando me pasó esto tan bueno, de entrar a la gran hermano, y todo, es como que me quedé sin lágrimas, por ahí me emocionaba y todo, pero no me sale, es como que me, me cultivo en ese sentido, y a veces tiendo la necesidad de llorar, y me pone mal, porque no me sale, pero no me sale, y ahí quedó. Claro, eso es como, una consecuencia de todo lo que me pasó, digamos, pero yo creo que a mí me da esto, no voy a poder hablar. ¿Seguimos hablando en un rato? Sí, bueno, seguimos aquí con Ale, con Lucy, con el top aquí en Ale, donde tiene otro lado.